Seguimos con otra de las actividades que difundía el gobernador en el mismo tuit con respecto a otras actividades y profesiones que pueden comenzar a realizar una actividad con ciertos cuidados. Bueno, hay protocolo para las que se llaman profesiones liberales. Entonces, al movilizarse cada uno de estos profesionales tiene que contar con la credencial y el documento nacional de identidad. Claro, habló en un principio el gobernador de abogados, contadores y también corredores inmobiliarios. Respetar el distanciamiento físico de dos metros en estos desplazamientos. En caso de usar vehículos, contar con las medidas de higiene y también respetar la capacidad de las personas que son transportables. Algunos de los otros requisitos tienen que evitar las entrevistas personales y aquellas que sean imprescindibles solo se podrán hacer con turno previo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro punto fundamental, no se podrá pautar más de cuatro consultas diarias. Tampoco se podrá atender de manera presencial a personas en grupos de riesgo. Y ojo con esto, ¿eh? Aquellas que se podrá atender con turno previo, y lo decía recién el ministro Ibáñez, tiene que ser para la persona, para el consultante, el día que coincide con la terminación de su DNI en el que está habilitado para salir. Si no estás en falta. Claro, si no, esa persona, el consultante estaría en falta. Se recomienda no recibir papeles en los estudios u oficinas, entre algunas de las recomendaciones, porque hay varias. Lo que sigue agregando el protocolo, y empleados, profesionales y clientes al ingresar al local, deberán completar la declaración jurada de salud. Yo, ¿vía? Yo, yo.